Muy buen día, bonito martes tengan todos ustedes que están con nosotros en la primera emisión de Noticiero Contraste. Yo soy Sofía Boeta, como siempre me da mucho gusto saludarlo. Y si usted ya está desayunando o tiene cafecito en mano, buen provecho. Mientras, yo le platico temperaturas que tenemos para el día de hoy en territorio nacional. Para La Paz, la máxima será de 32 grados, mínima de 25. En Chihuahua llegamos a los 31, mínima de 17 grados. Mazatlán, máxima de 32 igualmente, mínima de 25. Guadalajara vamos a los 16 a 27 grados. Para Monterrey, máxima de 35, mínima de 21 grados. San Luis Potosí, 25, 14. En Jalapa, máxima de 26, mínima de 16. Puebla, máxima igualmente de 26 grados, mínima de 12. En la Ciudad de México, llegamos a los 24, mínima de 13. Oaxaca, máxima de 29, mínima de 14. Y para Campeche, llegamos a los 33, mínima de 25 grados. Aquí en el estado, para Tampico y la zona conurbana, máxima de hoy de 32, mínima de 25. En Ciudad Mante, llegamos a los 35 grados, mínima de 23. Mismas condiciones para Ciudad Victoria. En Sotolamarina, llegamos a los 37, mínima de 24. Matamoros, 36 y 25 grados. En Reynosa, máxima de 37, mínima de 23. Nuevo Laredo, máxima de 39, mínima de 22. Aldama, 33 y 24. Y para González, misma temperatura mínima de 24 grados, máxima de 35. Para Ciudad Valles, máxima de 34, mínima de 24 grados. En Ébano, llegamos a los 35. Una mínima igualmente de 24 grados. Tamuín, 35 y 25 grados. En Tamazopo, llegamos a los 32, mínima de 23. Y para Jilitra, llegamos a los 29, mínima de 21 grados. Para Panuco, máxima de hoy de 35 grados, mínima de 24. En Osudama, llegamos a los 32. Al igual que en Pueblo Viejo, en Tampico Alto, máxima de 32 grados, mínima de 25. Y para Tempual, máxima de 34, mínima de 24 grados. Para los próximos días, tenemos pronóstico de lluvia que no descartamos el día de hoy. Pero donde aumenta es para el ombliguito de semana, o sea, el día de mañana. Máxima de 28, mínima de 23, donde estaremos presentando ya nuestro primer frente frío. El jueves llegamos a una máxima de 29, con un cielo mayormente nublado, mínima de 24 grados. Para el viernes, máxima de 28, mínima de 23. La humedad está en un 88%, presión barométrica, 1,013 milibares. Viento de componente sur puede alcanzar rachas de 6 kilómetros por hora. Y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 25 grados. El amanecer lo vimos a las 7 con 21 minutos. Temperatura que esperamos mantener para esta mañana es de 27 grados. El atardecer lo esperamos a las 19 horas con 30 minutos. Temperatura para esta tarde es de 31. Ya en el anochecer nos encontraremos en 29 grados. Yo soy Sofía Boeta. Usted no le vaya a cambiar, que yo regreso con más información del pronóstico del tiempo en la segunda hora de Noticiero Contraste. Estamos de regreso con más información del pronóstico del tiempo en la segunda hora de Noticiero Contraste. En este bonito martes. Espero que esté teniendo una excelente mañana. Y si ya está desayunando o tiene cafecito en mano, buen provecho. Mientras yo le platico, máxima y mínima para hoy en territorio nacional. En La Paz llegamos a los 32, mínima de 25 grados. Exactamente las mismas temperaturas para el bello puerto de Mazatlán. En Chihuahua llegamos a los 31, mínima de 17. Guadalajara, máxima de 27 grados, mínima de 16. Monterrey llegamos a los 35, mínima de 21 grados. Para San Luis Potosí, Jalapa y Puebla, las temperaturas serán muy similares. Llegamos a una máxima de 26 grados a 25. La mínima de 14, 16 y 12 grados. Para Ciudad de México, máxima de 24, mínima de 13. En Oaxaca llegamos a los 29, mínima de 14 grados. Y para Campeche, máxima de 33, mínima se queda en 25 grados. Aquí en el estado, para Tampico y la zona conurbada, máxima para hoy de 32 grados, mínima de 25. En Ciudad Mante llegamos a los 35, mínima de 23. Mismas condiciones para Ciudad Victoria. Soto La Marina, 37, 24 grados. Matamoros, 36 y 25. En Reynosa llegamos a los 37, mínima de 23 grados. Para Nuevo Laredo, continuamos con muchísimo calor, llegando a casi los 40, mínima de 22. Y para Aldama y González, la máxima estará de los 33 a 35, mínima de 24 grados. Para San Luis Potosí, en Ciudad Valles, llegamos a los 34, mínima de 24 grados. Mismas condiciones para Ébano, la máxima solo varía a 35. En Tamuín, llegamos a una máxima de 35 grados, mínima de 25. Tamasopo, 32 y 23. Y para Kilitra, vamos de los 21 a 29 grados. Para Panuco, máxima de hoy que tenemos es de 35, mínima de 24 grados. Osulama, 32 y 24 grados. Mismas condiciones para Pueblo Viejo. Tampico Alto, máxima de 32, mínima de 25. Y Tempual, llegamos a los 34, mínima de 24 grados. Para los próximos días, hoy no descartamos la prioridad de chubascos, pero donde se refuerza este potencial de lluvia es para mañana, ombliguito de semana. Estaremos presentando también nuestro primer frente frío de la temporada. Más información más adelante, conforme vaya avanzando este sistema frontal. Máxima de 28, mínima de 23. Para el jueves, máxima de 29 grados, mínima de 24. Y para el viernes, llegamos a los 28, mínima de 23. La humedad está en un 88%, presión barométrica, 1,013 milibares. Viento de componente sur puede alcanzar rachas de 5 a 6 kilómetros por hora. Y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 25 grados. El amanecer, lo vimos en punto de las 7 con 21 minutos. Temperatura que esperamos mantener para esta mañana es de 27 grados. El atardecer lo esperamos a las 19 horas con 30 minutos. Temperatura para la tarde de 31. Y en la noche se nos encontraremos en 29 grados. Mi nombre es Sofía Boeta y esto ha sido todo por el pronóstico del tiempo aquí en la primera emisión de Noticiero Contraste. Les deseo que tenga una excelente mañana de martes y yo lo veo a la próxima.